No se trata de que porque me oferten un espacio y yo pueda llevar ahí a mi hijo, esto me garantice a mí la posibilidad de irme a trabajar con tranquilidad. Al contrario, lo que tengo que hacer es estar cierto que esto no esté en el marco, ahí nada más del buen ánimo y del entusiasmo, y que al último nos resulte sin ninguna medida precautoria a después estar lamentando las situaciones como lo denomina. Bueno, desgraciadamente hay algunos que al no tener estas características pues son lo que conocemos como patito, entonces evitar estos espacios.